Música Llegaré mis tierras por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. El día viviré pensando en tu sonrisa, noche las estrellas te acompañarán. Serás como una luz que alumbra mi camino. Me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Música Es ligero equipaje para tan largo viaje. Música Formará mi destino a las piedras del camino. Que no seas querido, siempre queda atrás. Música Música Música